En la campaña mundial, bien calculada, la tenían preparada, era parte del golpe que querían dar el 12 de febrero, el mismo formato del 11 de abril, horas antes, un programa de televisión, los invito a que lo vean hoy a las 9 de la noche, presentó un audio de una conversación entre un ex embajador de la antigua república, de la antigua clase política oligárquica, llamado Fernando Gervase, y el jefe de la casa militar de Carlos Andrés Pérez, a ustedes les suena ese nombre, Carlos Andrés Pérez, se llama Iván Carratún Molina, que huyó, está en Colorado, en los Estados Unidos, van Carratún, ellos son muy buenos para conspirar, mandar a matar gente aquí, pero salen a sus mansiones en el norte. Bueno, esa conversación la sacaron a las 11 de la noche del 11 de febrero, denunciando por qué este ex embajador, Fernando Gervase, le dice a Carratún, lo llama por teléfono, y le dice, mira Carratún, una buena fuente que yo tengo, me dijo que tuviéramos cuidado mañana, que va a suceder lo mismo el 11 de abril del 2002, que no estuviéramos en la primera fila, es la misma persona que me dijo el 11 de abril del 2002, y me salvó la vida que no estuviera en la primera fila, me dijo lo que iba a ocurrir, me dice este tipo, Fernando Gervase, a Carratún, y Carratún le dice, sí, ¿y cuándo va a hacer eso? Le pregunta Carratún a Gervase, y Gervase le dice, mañana, o sea, el 12 de febrero, se hizo la denuncia, en buena medida la denuncia, estoy seguro, ayudó a neutralizar la locura, la matanza y la violencia que tenían preparado para justificar un golpe de Estado, y yo lo he dicho, compañeros trabajadores, obreros del Mercosur, en primer lugar, la revolución no va a renunciar al poder que ha construido, un gran poder, una gran mayoría, yo soy presidente porque aquí hay una revolución, si no un obrero, hijo del comandante Chávez no estuviera de presidente en Venezuela, la revolución no va a renunciar, que lo sepan los oligarcas de aquí y los del mundo, que lo sepan el financiero principal de este golpe de Estado, que es Álvaro Uribe Vélez, así lo denuncio, tengo las pruebas de Álvaro Uribe Vélez, ha preparado a este grupo de un señor fascista, aprendan el nombre, Leopoldo López, Leopoldo fascista López, financiado, preparado, asesorado y dirigido por un hombre lleno de odio contra Venezuela, y contra los pueblos, ustedes saben, es un fascista también, Álvaro Uribe Vélez, que diga que no es así, no pudiste Uribe, con nuestro comandante no podrás con nosotros, te derrotaremos siempre, asesino, fascista, paramilitar. Ustedes no sé si lograron ver, en un programa juvenil de venezolana de televisión, un programa de análisis y reflexión llamado zurda conducta, ustedes lo conocen, zurda conducta, sacaron un audio, un audio, aportado de acuerdo a información de los conductores de zurda conducta, por gente de la oposición que estaba aterrada por lo que pensaban hacer hoy. En el audio se escucha la voz de dos personas. Fernando Gervasi, ex diplomático de la Cuarta República, que ha participado de todas las conspiraciones en este país. E Iván Carratú Molina, ex jefe de la Casa Militar de Carlos Andrés Pérez, la Fiscalía General, ha emitido órdenes de captura y en este momento los estamos buscando para que declaren, como sabían ellos, que iba a haber muertos hoy en Venezuela. ¡Alerta, Venezuela! ¡Alerta, alerta! Porque el señor este Gervasi le dice a Iván Carratú Molina que alguien lo llamó, que lo había llamado la misma persona, que le alertó el 11 de abril que tuviera cuidado que iba a haber muertos, que no estuviera en primera fila y él lo llamó a alertarle a Carratú, que lo había llamado la misma persona, y que le decía que había gente muy importante en lo que venía, que iba a haber muertos de la misma forma que el 11 de abril. Quiere decir que iban a ser provocados. Bueno, va a tener que ir Carratú y Gervasi, como lo ha ordenado la Fiscalía y el Ministerio Público, y declarar quién fue que le dijo lo del 11 de abril y quién fue que lo llamó para alertarlo que hoy iba a haber sangre y muertos en Venezuela. ¡Cobardes! ¡Fascistas cobardes! ¡Dolorda! Porque hemos hecho todo el esfuerzo, todo el esfuerzo, porque Venezuela lleva su rumbo de paz. Apenas hace ocho semanas fueron elecciones en Venezuela. ¡Fascistas cobardes! 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 ¡Fascistas co